Estamos de regreso y vamos a ver cómo Ana Gabriel durante uno de sus conciertos le llegó información de que en el público se encontraba la influencer Yailin, la más viral expareja del cantante Anuel AA, y la invitó a que esa noche se desahogara a gusto. Este fin de semana Ana Gabriel se presentó con gran éxito en República Dominicana, luego de que anunció muy pronto se retirará definitivamente de los escenarios. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que dentro de los asistentes a su concierto se encontraba la influencer y modelo Yailin, la más viral expareja del reggaetonero Anuel, y quien no pudo contener las lágrimas, luego de que Ana Gabriel se tomó unos minutos de su presentación para saludarla y darle un pequeño obsequio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. Se lo darás completamente. Veo cómo la quieren. Y yo... Y yo... ...te comparto ese amor. Te comparto ese amor. El amor que sabe usted mismo. Que le pierde. No llore. Bueno, sí llore. Que para él se hace unas canciones para llorar, ¿no? El momento quedó grabado y fue la propia Yaili en quien así agradeció a la cantante por tan lindo gesto. La emoción no me cabe en el pecho, una mezcla de alegría, agradecimiento, nostalgia y sobre todo amor por una leyenda viviente. ¿Qué cosa de mi admiración? Te amo Ana Gabriel Oficial, hoy cumplí uno de mis más grandes sueños. Hubo algunos medios que aseguraron las lágrimas de la influencer, se debieron a su reciente ruptura del padre de su hija Anuel, quien por medio de un video hizo pública dicha separación a principios del mes de febrero. Obviamente el equipo de Ana Gabriel le dijo, oye está aquí Yaili, la más viral. Y ella dijo, ¿y quién es? Seguramente dijo. Pues dicen, ¿me mencionan que aquí está Yaili? Así como, bueno. Sí, claro, no se ve quién era. Pues sí. O sea... Solo vio a una mujer que estaba también... Ana Gabriel, apenas sé. No, pero al final fue empática, ¿no? Era una mujer que estaba disfrutando del concierto y que tenía penas de amores, ¿no? Ya después seguro le contaron más a detalle el chismecito. Ay, 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 es el amor que llega. Sí que hay chisme porque pues estaba con Anuel, Anuel, expareja de Karol G, estas canciones, después los mensajes que había por ahí. Pero yo creo que ni se sabía esa historia, Ana Gabriel. No, claro que no. Tú saluda a Yaili y ya. Sí, obviamente. Pero nosotros ya entrando en contexto con la gente para que justamente sepan. Pues ahí, ahí dio. Ana Gabriel le hubiera dicho, andas llorando porque eso te pasa por bajarle el novio a Karol G. Exactamente. Ya ves, ¿para qué se lo bajas a Karol G? Te vas con un hombre y ese hombre te aplica lo mismo que tú le hiciste a la bichota y entonces tómala. Y ahí ya le dice. Qué bueno que no sabía. ¿Qué sigue llorando? O sea, ¿tú crees que Ana Gabriel habla de karmas también como otras personas? Pues yo creo que sí. El karma. Yo creo que sí. No sé, pero ya la regañó. Ya la regañó por Ana Gabriel. Ya ves, Yaili, ¿para qué andas llorando? Porque tú hiciste eso. Adiós. Adiós.